Cómo escribir mensajes eficaces y atractivos Nunca les pasó que de chiquitos a mí, a mí pasaba siempre, 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 siempre Nunca les pasó que le decían, piensa antes de hablar A mí pasó muchísimo Mi mamá era mi mejor maestra Y siempre me decía así, piensa antes de hablar Bueno, ahora hablamos a través de las redes sociales Ahora hablamos a través de Facebook, de Twitter Y hablamos a través de las fotografías que ponemos en Instagram Tenemos que pensar antes de escribir Intentemos realizar mensajes atractivos y con gancho Que jale a la gente desde que nos está leyendo Dobles sentidos se valen ¿Alguien de Veracruz por aquí? Nadie de Veracruz Los dobles sentidos de Veracruz no se valen Esos dobles sentidos muy, 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 muy planeados Para jalar a la gente Paradojas, preguntas retóricas, preguntas de sí y no Algo que llame la atención del lector Y que le permita conocer a Jesús y su plan de salvación De nada te vale usar una frase como El mundo se va a acabar, ¿estás preparado? Cuando la gente lee eso en tu mundo Se queda quieto ¿Se va a acabar cuándo? ¿Prepararse cómo? A veces es más interesante si le ponemos ¿Sabías que existe un plan divino hecho antes de la creación en este mundo? ¿Qué garantiza tu salvación? Y que debemos compartírsela No nada más por redes sociales Sino también en persona a todos aquellos que podamos Yo les decía Que Otra manera de escribir mensajes eficaces y atractivos es Ofrecer un valor añadido No basta únicamente con estar en las redes sociales Sí, podemos tener nuestra cuenta de Twitter Podemos tener nuestra cuenta en Facebook Podemos tener nuestra cuenta en Instagram Son como que las tres redes sociales que más se están utilizando en México Pero si no le ofrecimos un valor añadido, algo interesante Algo que impacte al usuario y que muestre a un Jesús del siglo XXI La gente no nos va a tomar en cuenta Se valen consejos, concursos, recomendaciones Trucos de imágenes inéditas en Instagram La credibilidad no tiene límites Todo se vale a la hora de ir por un objetivo Para dar a conocer a Jesús Que es el principal plan por el que nosotros estamos aquí Para ver cómo vamos a traer a los pies de Jesús A nueva gente a través de las redes sociales Invita a participar a la gente Incluye al público en tus mensajes Hará que se sientan comprometidos e importantes Y con una predisposición positiva hacia nuestra meta ¿Qué te parece el programa o el evento? ¿Qué te parece el rally que estamos organizando? ¿Qué te parece la semana de oración? ¿Tu opinión me interesa mucho? Ayúdame a hacerlo mejor Dame tu opinión Y cuando uno le pregunta a la gente lo que quiere Usualmente la gente te responde siempre Esa pregunta y te ayuda a ser más efectivo Consejos para escribir en Facebook Twitter o Instagram Para que no sea un obstáculo Sino que sea un proceso sencillo Y motivador para las campañas O la utilización de estas herramientas Vi que te gusta el periodismo, ¿verdad? ¿Eres periodista? Estás estudiando periodismo en la UNAM Una de las mejores escuelas en periodismo ¿Me ayudas con esto, por favor? ¿Cuál es el primer capítulo De cómo escribir en Facebook? ¿Tu nombre es? David Gracias, David ¿Me ayudas, por favor? Sí, claro Claridad Las publicaciones en redes sociales Se caracterizan por su brevedad Por lo que el mensaje debe ser claro Para que el usuario lo capte En las redes sociales Hay usuarios de todos los perfiles Por lo que el mensaje debe ser fácilmente Entendible e identificable Está tu papá Está mi tío Está mi doctor Está el maestro de mis hijos Está mi compañero de trabajo Está mi mejor amigo Está el director de conquistadores O el director de aventureros Todo el mundo está en las redes sociales Tenemos que mandarles un dardo De asertividad En los mensajes que les estamos mandando Profe Castillo ¿Me ayudaría sobre la segunda La segunda regla para escribir mensajes En Facebook, por favor? Claro Claro y conciso ¿O lo que mi madre diría? Cuando le pedía algo Al grano Y sin historias Y es que una cosa tiene que ver con la otra En las publicaciones en redes sociales No valen los rodeos Hay que ir al grano Y para ello Nada mejor que el lenguaje claro Y el mensaje directo Muchas gracias Yo cuando llegaba de la escuela Fascinado porque Fíjate mamá Que me mandaron Llamar Al grano Al grano Y sin historias Fíjate que Me pidieron que para el programa navideño Al grano Y sin historias Entonces me acostumbró Y me hizo periodista ¿No? A ella se lo debemos Es lo mismo Nosotros cuando Mandamos un mensaje Tenemos que hacerlo De una manera Muy, muy, muy directa Sabemos Qué queremos Decir a esa persona Y qué queremos Recibir a esa persona Por eso debemos Mandar el mensaje Claro Al grano Y sin Historias Al grano Y sin historias La cercanía Fíjense que las redes sociales Son un medio Para contactar a personas Lo hablábamos ayer Lo que sucede En la vida real Sucede En las redes sociales Y en la internet La cercanía Es una de esas características Por lo que el mensaje Que se transmite También debe estar Redactado De forma cercana Tenemos que redactarlo Como si se lo escribiéramos A nuestra esposa A nuestra novia A nuestro mejor amigo En un lenguaje Que entendamos Y que Mediante ese mensaje Y esa afinidad Los podamos Traer con nosotros Cada marca En este caso Cada campaña O cada plan Que tiene la iglesia Tiene sus límites En cuanto al grado De formalidad De los mensajes Pero partimos De la base De la informalidad Del medio Cuanto más cercano Se siente El usuario Con nosotros Más empatizará Con nuestra tarea Por lo que Debemos olvidar Que estamos tratando Con personas En un medio informal Como es una red social Y que el mensaje Debe estar escrito Acorde A estas bases Consejos Para llegar A tu público De una manera Más efectiva Brenda ¿Me ayudas por favor? Con Brenda Por favor ¿Cuál sería Este primer consejo Brenda Para llegar Al público De la forma Más efectiva? Porque una vez Una vez que Una vez que Tenemos las tres Características Que deben tener Los textos En redes sociales ¿Cuáles son? Las vimos hace cinco minutos Claridad Concisión Y Y cercanía Gracias Una vez que tenemos Esas tres ideas Características Que deben tener Los textos En redes sociales Pasamos a dar Algunos consejos Sobre cómo Generar contenidos Que lleguen De la forma Más efectiva A tu público En este caso Se trata de ideas Que encajarán Con unas marcas En este caso Con mensajes O campañas Y se pueden combinar Y analizar Cuál funciona mejor Con tu meta O negocio Brenda ¿Me ayudas? Despierta La curiosidad De tus usuarios Parece fácil Decirlo Pero la práctica No es siempre Tan sencilla Simplemente Lanza preguntas O retos A los usuarios Para invitarles A interactuar Y participar En tus redes sociales Formula cuestiones Que dejen A tu público Con la curiosidad De seguir leyendo Del tipo ¿Conoces estos trucos Para conseguir Un cuerpo de 10 En menos de lo que Piensas? Y enlaza este texto A un post De tu blog Donde desarrolles Esta idea En cualquier caso Lo mejor Es ser natural E ir probando Cuáles son las fórmulas Que despierten Más curiosidad En tus usuarios Muchas gracias Brenda Parece fácil Decirlo ¿No? O sea Despierta la curiosidad En tus usuarios Así que fácil ¿Cómo no? Hay que utilizar Palabras que funcionan Se sabe que existen Una serie de palabras Que funcionan Especialmente bien En las publicaciones De redes Estas palabras Ustedes las pueden Googlear Y sí o sí Siempre van a encontrar Las palabras Gratis La palabra Que más le gusta A la gente En las redes sociales Gratis Gratis Luego La palabra La palabra que más Es utilizada Por los publicistas O por cualquier campaña De este tipo Es la palabra Tú ¿Por qué tú? Porque personaliza La palabra Gana Es una de las más usadas También ¿Por qué? Porque Nos hace Ver triunfadores Buscar triunfadores Nos hace Tener actitudes Positivas Palabra Comenta Es otra De las más buscadas Coméntale a este Comenta acá Comenta allá Comenta es una palabra Y otra palabra También Entre las primeras Palabras Que son utilizadas Y que tienen Una función Y que funcionan Es Inspira Inspira Es una palabra Que jala muchísimo En todos los ámbitos De las redes sociales Hay que utilizar Recursos visuales Aquí tengo Gente de artes visuales Kevin ¿Por qué hay que utilizar Siempre un apoyo visual En una campaña O en un mensaje En nuestras Comunicaciones En las redes sociales ¿Qué es una imagen? Cuando una publicación En redes sociales Tiene Video O tiene una imagen Tiene más Engagement Muy bien ¿Pero por qué? Bueno El por qué Es porque Somos seres visuales De hecho Cuando estamos En Twitter Facebook Si estamos navegando Y vemos Un mensaje Y no tiene Una imagen No nos enganchamos A leer Lo que dice ahí Cuando Tiene una imagen La imagen nos engancha Y ya podemos leer Lo que está ahí En Instagram No pasa así Porque Todos son Todo Es imagen Así es Y puedes poner Un pie de foto Complementario A la imagen Yo fui Gracias Kevin Yo fui Gerente de fotografía De 1997 Al 2000 En el periódico Reforma En ese año El periódico Llegó a tener En México 150 fotógrafos Y acá en el norte Teníamos alrededor De 80 A partir de ese momento El grupo Reforma Decidió que Le iba a apostar A la fotografía Como su estrategia De hecho La visita Del Papa En 1999 Fue la primera vez Que un periódico En México Decidió Apostar 100% A la imagen Fotográfica Y contar la historia Yo como Adventista del séptimo día Tuve la responsabilidad Junto con el equipo Fotografía De diseñar esa campaña Imaginen ustedes El shock Para mí Cuando me dijo El dueño Y la gente De Ramón Alberto Garza Y de Alejandro Junco Te toca planear La cobertura Del Papa Porque por primera vez Vamos a desplegar Fotografía Antes de texto Y ahí te encuentras Ante un dilema Ético Personal Y de valores Es tu trabajo ¿No? Pero tienes que Presentarle al mundo Al Papa Yo sí sé Quién es el Papa ¿No? Y tienes que diseñar Tu trabajo A partir de eso Bueno Construimos Una campaña Fotográfica Y que se planeó Con ocho meses De anticipación Antes de que llegara El Papa Los domis De esa cobertura Fotográfica Por tres días Estaban diseñados Al menos Tres meses Antes de que llegara El evento Que luego Veremos Esa otra parte En algún otro momento Que es La organización De la planeación De coberturas En cuanto a información Y en cuanto a Y en cuanto a Cobertura periodística La imagen En el 80% De los seres humanos Es lo primero Que te engancha Cuando tú ves Algo a través A través de tus ojos En un medio De comunicación Siempre La imagen Es lo que te va a llamar No es cierto Que las mujeres Son auditivas Las mujeres Ven mucho más Que nosotros Y si no Pregúntenle A Liverpool A fábricas De Francia Los catálogos De esas empresas Son libros Auténticos Ellos saben De que Hablamos Cuando decimos Que utilizamos Recursos visuales No lo olvides La imagen Resulta mucho Más llamativa Y sin ella El usuario No se fijaría Tanto En tus publicaciones En Japón Es diferente El japonés Está acostumbrado A leer Nosotros no Y por último Hay que testear Hay que analizar Y hay que quedarnos Con las estrategias Que mejor funcionen Para tu marca Para tu campaña Para tu imagen Y que mejor lleguen A tus usuarios Siempre Utilizando Las campañas Tenemos que terminar Nosotros le llamamos En comunicación En los medios Un post mortem Una vez que tu producto Sale al aire Una vez que tu periódico Salió Que se vendió Que lo leyeron Tenemos reuniones Que les llamamos Post mortem Donde analizamos El resultado De ese programa De ese noticiero De esa nota De esa fotografía De ese periódico Ustedes también Tienen que acostumbrarse A hacer esos post mortem Una vez que salen A campañas No podemos dejar De medir el resultado Tenemos que sentarnos Y testear Como nos fue En ese evento Con las campañas Que diseñamos No por favor Jamás En nuestros mensajes Sin en cambio Lo hay Lo ha habido Por eso lo ponemos ahí Lo hay Más sin embargo Jamás A sí mismo Luego entonces O es luego O es entonces Pero jamás es Luego entonces Se los digo en serio Lo hemos visto Agarra y le dice No es broma Hemos visto Ira De la acción Una contracción Del verbo mirar Así Tipo que Tipo que estaba Con el profe Castillo Y entonces Llegó Kevin Y tipo que No Eso jamás En redes sociales Ah no Bueno El resultado Del Real Madrid No se vale Y así Estábamos Estábamos Abel y yo Platicando Anoche De varias cosas Y así Como que Tipo que No Nada Es que Son muletillas Alga Me explico Pues claro que nos Explicamos Somos comunicadores Hablamos español No Y me entiendes Somos muy dados Ya en la comunicación A veces En los muros ¿Me entiendes? Si, si nos entendemos Pero todas estas muletillas Que le llamamos No por favor En nuestros mensajes Muchas gracias ¡Gracias!